I don't think for life, crazy boy silly leva, T.A. Javi, dale en estudio Tú y yo nos amamos demasiado, vamos a luchar por nuestro amor para que sea valorado Tú y yo nos amamos demasiado, vamos a luchar por nuestro amor para que sea valorado Quiero regalarte un mundo lleno de ternura, demostrar que yo te amo y que lo hago con locura Eres tú la inspiración de esta hermosa escritura, tú y yo somos guerreros y nuestro amor es armado Para destruir nuestra relación la gente envidiosa va dura, porque amarte es lo que mi corazón procura Sin ti la vida sería dura, sería peor que cualquier tortura Pues si estás aquí, yo soy feliz, porque yo te amo y no puedo estar sin ti Tú y yo nos amamos demasiado, vamos a luchar por nuestro amor para que sea valorado Tú y yo nos amamos demasiado, vamos a luchar por nuestro amor para que sea valorado Eres la dueña de mi corazón, el motivo de esta canción La inspiración de mi ilusión, si no te tengo siento una inanición Y en mi ser sentiría una gran depresión Es que eres tan preciosa, que si caminaras en un jardín de rosas Te confundiría con la flor más hermosa Eres tú mi chica maravillosa, mi ala esplendorosa Tarde o temprano tú serás mi esposa Si estás aquí, yo soy feliz Porque yo te amo y no puedo estar sin ti Tú y yo nos amamos demasiado, vamos a luchar por nuestro amor para que sea valorado Yo mami, quiero decirte que tú eres todo para mí Que si yo no te tengo, lastimosamente yo no podría ser feliz Es por eso que yo no me voy a rendir Y a tu lado, voy a llegar hasta el fin Venciendo los obstáculos Al wanting for life Tal estudio Al wanting for life Adiós 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 Adiós